Bueno, a esta hora, siendo las 7 y 12 pm, en territorio chileno, les modula Juan Carlos Guzmán, para Colombian Trucker, en cabeza de Luis Suárez y Martín Carvajal. Un saludo cordialísimo para estos señores que han colocado tanto empeño, tanto entusiasmo por la app Colombian Trucker. Yo sí les recomiendo de verdad, descarguen, descarguen la app, descarguen la app, es de mucha ayuda, es una herramienta valiosísima y muy útil. Estos señores se han preocupado por nosotros y yo creo que de manera gratuita, porque hasta el momento no he escuchado que le hayan cobrado alguno, porque créanme que en el momento que le cobren alguno algo, eso de una vez va a brincar la liebre, de una va a saltar la liebre. Bueno, bueno, para no ser tan extenso, un saludito muy especial para Nathan Peña del Grupo Corona. Muy bien, Nathan, siga trabajando con ese ánimo, con ese ímpetu. Nathan, le modula a Juan Carlos Guzmán desde Chile, nacido y creado en Ibagueto Lima, parcerito. Vamos aquí a bordo de un carro viejo, dijo un amigo. Línea 9002, una Inter, modelo 2011. Ahí vamos, ahí vamos. Ni que los viejitos no tuviéramos derecho también a producir, a hacer plata, a salir adelante, sí o no. Bueno, cizas, cizas, cizas. Aquí vamos, aquí vamos dándole pedal al triciclo. Vamos aquí en la máquina del asfalto, vamos dándole a esto. Vamos colombianizando Chile, haciendo patria. Bueno, un saludo muy especial ahí para todos los colombianos que se encuentran en Chile. Creo que en este grupo tenemos a Guillermo Hernández, que se encuentra arriba en el norte, en el desierto, produciendo, haciendo patria también, de Florencia Caquetá al hombre. Guillermo, un saludo. Un saludo para Chatarra, un saludo para Edwin, un saludo para don Jesús Solís, para su hijo César Solís, a Antonio Aceves, Sergio Benrostro, Carlos Humansor, Walter Lazo, Walter, el otro muchacho de Colombia, Javier Heredia, Jairo García Anacona, que también pertenece a este grupo. Vean, la policía. Escondidos detrás de un palo grabando en los hijos Ercas. Ahí van con el, con la pistola en la mano, los señores. Bueno, mis muchachos, les deseo a todos, a todos los del grupito que se encuentran en los dueños de la cincuenta y siete, en México. Tanto colombiano que hay, Jorge Eliezer, Amador, a la señora Milena, a la señora Tamaris, a todos, todos un saludo muy especial. Yo sé que don Jesús va a escuchar este audio y lo va a subir al grupo. Un saludo para todo el grupo Colombian Truckers, al amiguísimo Cristian Alejandro Suazo, Medina, Bud Light Gear, aquí en Chile. Desde donde se encuentre, Cristian, un abrazo muy cordialísimo, hermano. Bueno, señores, aquí seguimos por la ruta 580. Estoy saliendo de Quintas de Ticocco, hacia la ruta 66, que es denominada la ruta de la fruta, con destino al puerto Oceal en Valparaíso. Compañeros, descarguemos el app de Colombian Trucker. Colaboremosle a Luis y a Martín. Estos bergajos han dado harto por el gremio, han dado harto por el transportador, por el transportista. Un cordialísimo desde este lado del país, de este lado del continente, del cono sur. Saluditos para todos. Luis, espero que si este videito le agrada, hermano, lo suba ahí al grupo. Contamos con todas las técnicas audiovisuales posibles, una mecha celular y un sartén. Un saludo para todos y que tengan buena tardecita. Bye, 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 bye. Go, 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 go.